Música Esto se ha convertido ya en un calvario para el pueblo palestino y sobre todo da rabia que quienes ayer estaban conmemorando los 20 años del acto terrorista que destruyó el edificio de la AMIA en Argentina lo conmemoren precisamente bombardeando edificios civiles y generando la muerte de miles de niños y de miles de personas que no tienen nada que ver con una agresión a Israel y creemos además que es absurdo que alguien piense que un Estado tiene el derecho a avisarle a un millón de personas que deben salir de sus casas porque estas van a ser destruidas nos parece que aquí lo que más impotencia genera es el doble estándar de la comunidad internacional y de los medios no entendemos por qué después de conocer tanto sufrimiento los cascos azules nunca llegan a Palestina por qué después de tanto sufrimiento las mismas medidas que se toman contra otros Estados invasores nunca se toman contra Israel es mucha frustración y mucha tristeza eso es lo que sienten los chilenos de origen palestino y los palestinos esparcidos por todo el mundo es una tremenda indignación y pena porque ya estuvimos aquí hace un tiempo atrás denunciando lo mismo y hoy día la situación se ha agravado más es dramático además el silencio de la comunidad internacional y es un tremendo crimen es un genocidio que estamos presentando es soterrado, ha sido por décadas pero es lo mismo, no hay excusa para Israel hoy día busca una excusa cualquiera para atacar así, cobardemente acá la causa del problema el conflicto palestino-israelí es la ocupación Israel ocupa tierras que no le pertenecen y eso obviamente hay que defenderlo y es por eso que los palestinos resisten pero Israel en forma prepotente pretende una limpieza étnica eliminar, echar a todos los palestinos para quedarse ellos con todas las tierras palestinas esa es la causa de fondo y solamente el conflicto va a terminar cuando los israelíes el gobierno israelí se retire y se cree definitivamente un estado palestino nunca ha habido un estado palestino esa es la gran lucha una lucha milenaria nunca ha habido un estado palestino y en este momento la lucha se termina cuando se termine la ocupación y cuando se cree el estado palestino lo primero es señalar nuestra total solididad el pueblo chileno se ha ido sensibilizando hoy día tenemos una marcha de más de 20.000 personas ya claro, muchos de origen palestino pero muchos también chilenos que estamos acá en solidaridad con el pueblo palestino pero nuestra solidaridad es para rechazar la masacre para rechazar las barbaridades que está cometiendo el sionismo contra niños, contra el pueblo palestino pero al mismo tiempo somos solidarios con los valientes combatientes palestinos que están haciendo pagar caro a los sionistas digamos su agresión el pueblo palestino no solamente está siendo masacrado sino que también resiste en desigualdad en condiciones desiguales pero sin embargo con valentía y combatividad eso señalamos y eso estamos saludando aquí en la calle ¡El sionismo caerá! ¡Palestino vencerá! ¡El sionismo caerá! ¡Palestino vencerá! ¡No más muerte de niños inocentes! ¡No más muerte de niños inocentes! ¡No más muerte de niños inocentes! Gracias por ver el video.